Bitcoin antes del halving? Eso lo vamos a evaluar el día de hoy, a ver si todavía le queda tiempo para una subida antes de 14 días que viene el halving de Bitcoin. Ojo, porque tenemos noticias recontrapositivas en medio del tema geopolítico del cual les hablé el día de ayer. ¿Cuáles positivas? Hay más compras que ventas nuevamente en los ETFs. ¿Qué otra positiva? Hay un olor de parte de la Fed con respecto a que no van a bajar las tasas de interés y de pronto las suben. Y otra más que no es menor. BlackRock metió cinco grandes comercializadores de su ETF, los incluyó. ¿Cuáles grandes? Y lo digo así como cinco nuevos comercializadores porque no son más que grandes compañías vendiendo el ETF de Bitcoin al contado de BlackRock. ¿Qué significa eso? Compras de Bitcoin. Mis amigos, les saluda Greg Quiroga. Bienvenidos una vez más a USA Cripto Noticias y vamos de inmediato a compartir pantalla. Hoy es sabadito. Uno, dos y tres sabaditos. Sí, hoy es sabadito alegre. Recuerde, por favor, que si usted quiere comentar, debe suscribirse. Es la única condición para poder comentar. Y en este instante le agradezco que desde ya me regale un like. Y le tengo un dato que no es menor. Estamos a solo 60 suscriptores de los 40 mil. Recuerden que ese día voy a tener mariachis y vallenatos. Fiesta total, mis queridos amigos. Mientras se me conectan algunas personas, permítame compartirles algo muy importante en este canal porque tengo, necesito antes de empezar, que estén conectadas más personas. Miren, antes de iniciar, para no interrumpirme, recuerden que Big Jet es el patrocinador oficial de este canal. Es el que hace que yo todos los días esté aquí de lunes a lunes a las 10 de la mañana hora Montreal haciendo un streaming y algunas veces en las tardes. Recuerden cómo apoyarme a través de Big Jet. Usted va aquí a la descripción del video donde está ese tipo guapetón y usted ve que ahí dice enlace Big Jet. Usted, por favor, va a darle clic a ese enlace y usted va a ser redireccionado a una página. En esta página usted se registra y de inmediato va a empezar a gozar de muchos beneficios como cuál es el 10% de descuento en todas las comisiones que usted normalmente paga y por estos días goza de muchos airdrops porque están regalando muchísimas, pero muchísimas monedas. Bueno, mis amigos, vamos a pasarnos acá. Bitcoin duerme profundamente dentro de ese triángulo desde hace unos días. Desde el día jueves les pinté yo este dibujito de que Bitcoin perfectamente podría estar aquí todo el fin de semana. Ahora usted me dirá, Greg, ¿cuál es su proyección? Y déjese de jodedera. Mi proyección es esta. Sigue siendo una sola. Mi proyección sigue siendo una sola para que usted no se confuso. ¿Cuál es? Va a hacer esto y luego va a romper hacia arriba. Esa es mi proyección. Ahora, si usted me pregunta a mí, Greg, ¿pero hay entrada? No hay entrada. Tendrá que darla de pronto más tarde. ¿Por qué no hay entrada? Porque los RSI y Bitcoin está en la mitad y no pasa nada, ¿verdad? Esa proyección que tengo coincide con esta que les tengo a ustedes publicadas desde hace una semana. Sí, ahí está. ¿Pendiente de qué? De la ruptura. Ahora, esta proyección no tiene nada que ver con el juego geopolítico del cual les hablaba el día de ayer, del cual hay que estar muy preocupados, ¿verdad? Bastante preocupados y por eso debemos estar atentos con cuidando todas las posiciones que llevamos. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el análisis. ¿Ya vieron mi proyección? Por si alguien quería solo ver la proyección. Esa es la mía. Esa es la mía. Ahora, cuidado porque estamos dentro de un triángulo y dentro de un triángulo puede venir nuevamente aquí a la media de 200, parte baja del triángulo y luego subir, luego hacer esta vaina y luego desde mi punto de vista va a ser así. Ahora, si no lo hace porque yo me puedo equivocar, tenga entendido que los triángulos de Amazon, sí, este es un triángulo de Amazon, tenga entendido que los triángulos de Amazon tienen una medida. ¿Cuáles? Las que les tengo aquí hace rato, vean. Esas líneas azules son las medidas de ese triángulo de Amazon. ¿Cuáles? Si le da por romper hacia abajo, la medida da 52 mil mangos. Para los bajistas, yo a todos le tengo de lo suyo, ¿no? 53 mil mangos. Ahora, si le da por romper hacia arriba, la medida son 82 mil mangos. ¿Listo, Calisto? Tócame el disco, 83 mil. Ahora, y usted me dice, pero entonces ¿para dónde? Yo ya hice mi proyección ahora. Usted debe esperar a que el triángulo le hable. ¿A qué me refiero, mis amigos? Si se da cuenta, la proyección del triángulo hacia arriba son 13 mil dólares y hacia abajo son como 11 mil dólares, ¿verdad? K y K. Entonces, usted ahí no se complica. ¿A qué me refiero con no se complica? Yo sé que esto ya lo vieron todo, pero lo tengo que repetir. Usted espera a que el triángulo le hable. ¿Cómo le va a hablar el triángulo? Vea. El triángulo va a tener una ruptura y un retesteo o una ruptura y un apoyo. ¿Cómo es una ruptura y un retesteo? Bueno, una ruptura y un retesteo es que haga esto, que haga esto y que si le da por romper hacia abajo con fuerza, él luego va a intentar entrar. ¿Sí? Él luego va a intentar entrar al triángulo y si usted ve que se emboba por aquí y no entra, será para abajo y la indicación es esta, 52, aunque recuerde que esto tiene, tiene por aquí, por los 62, tiene un soporte bien importante. Pero la medida hacia abajo da eso, ¿verdad? Pese a que por los 60, perdón, por los 60, hay un soporte bien importante, ¿verdad? Eso hacia abajo. Ahora, déjeme mostrarle hacia arriba cómo sería la operación. Misma historia, esto lo baila usted, viene y no sé qué más. Luego, si rompe hacia arriba, usted tiene que esperar un apoyo y si apoya, será para arriba. Entonces, ¿usted qué tiene que esperar? O el retesteo o el apoyo para operar una vez el triángulo le hable, porque él le va a hablar. Meterse ahí en el triángulo, en la mitad, es una locura. Si usted lo quiere hacer allá, usted obviamente, ¿no? Yo cuido mi platica y trato de cuidar la suya, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar del tiempo. ¿Por qué les quiero hablar del tiempo de Bitcoin? Por esto. Misma tarea que yo hago con ustedes de forma muy seguida, mis amigos, ayúdenme con los likes, vamos volando, por favor. Misma tarea que yo hago con ustedes de forma muy seguida y es, si yo les pregunto en este instante que qué opina usted de ese indicador que es el MACD con el histograma, usted perfectamente me puede decir, Greg, esa vaina se está yendo para el carajo y además de estar yéndose para el carajo, está desarrollando ya este es el segundo valle rojo y además sigue manteniendo fuerza para arriba. Si yo fuese su profesor por esa interpretación, sin nada más, yo le pondría 10. Yo le diría, usted está bien. Ahora vamos a hacer una interpretación con respecto a esto y ya vamos a regresar aquí. Que vengan los dislikes, vamos, mis amigos, que los mate la envidia a los de los dislikes. Yo le pongo esto aquí y entonces usted me va a hacer la misma interpretación. Y entonces yo le digo, bueno, ahora interprétenme ya con las velas y usted me dice, oh, venga, viejo Greg, esta vaina está complicada porque si es cierto la interpretación solo de este indicador muy poderoso que se llama el MACD nos marca una bajada bárbara, pero esta vaina no. Esta vaina está aquí así, haciéndole caso a qué? A este triángulo, verdad? Listo. Entonces regreso acá. Entonces usted me dice, oiga, Greg, no, la bajada no es tanto como yo le decía ya. Entonces, que me ven, vuélveme a poner el otro dibujo, Greg, para ver cómo interpreto yo esa vaina ya sin tanto apasionamiento y mirada una única, una única mirada. Y es bueno, Greg. Entonces, ya viendo, habiendo visto aquello, yo ahora voy a hablar del tiempo. ¿Cuál es el tiempo para mí? El tiempo para mí es el que me indica esto. Los histogramas. El histograma verde y el histograma rojo para mí representan tiempo, verdad? Tiempo. Y por eso la pregunta del día de hoy es esta. Vamos a leerla para ir consecuentemente con el discurso y es cómo está jugando el tiempo con respecto a una ruptura del triángulo hacia arriba. 71 por ciento a favor, 29 por ciento en contra. Recuerden que este es un análisis que no tiene nada que ver con algún fundamental que de pronto puede dañar todo porque eso es un fundamental diferente. Entonces, hablemos del tiempo. Yo le digo a usted, bueno, Greg, o yo le digo, señor Greg, amigo Greg, en mi reinterpretación yo le diría a usted que el tiempo de caída o de desarrollo de Valle Rojo está andando y en un momento X, en un momento X, va a empezar a desarrollarse un valle verde hacia arriba generando un nuevo patrón de su vida, el cual no ha tenido desde cuándo? Desde que se doblegó la fuerza aquí en este punto que ya vamos a tener. Vamos a marcar aquí el tiempo y recuerden que desde el 13 de marzo no tenemos un patrón de su vida en Bitcoin. Sí, ahí está la fecha que coincide con que cuando se doblegó la fuerza y empezamos a tener ya el inicio de un Valle Rojo, verdad? Y entonces usted me dice desde el 13 de marzo no tenemos un patrón de su vida, Greg. Y entonces hoy qué es? Hoy estamos en abril 6. Estamos hablando de que 13 de marzo han pasado, porque hubo 31, pasaron 18 días y 6, 24 días sin un patrón de su vida. Entonces usted me dice ahora a Greg, entonces mi interpretación y aquí es libre cada quien de hacer su interpretación, verdad? Esta es la mía, esta es mi interpretación. Entonces yo le, ustedes me dicen a mí a Greg, no? Si tienes razón, la interpretación es que ya estamos a nada, perdón, ya estamos a nada de iniciar un patrón de su vida en el gráfico. D, gráfico diario, porque no tenemos patrón de su vida desde hace 24 días. Entonces el tiempo desde mi punto de vista como juega a favor. Y hace unos días les decía yo no me importa, a mí no me importa que haga 3, 4 Valle Rojos mientras esté por ahí. Que va a ser otro Valle Rojo que lo haga, pero en un momento determinado va a tener un patrón de su vida en el gráfico diario. Y es el que desde mi punto de vista es favorable para la subida, ya? Favorable para la subida y por eso es que usted va a ver el precio encerrado en el triángulo y por eso mi proyección es como esta de la cual le hablo. Así, es mi proyección. Ahora, esa proyección vista a largo plazo tiene otra interpretación que usted debe tener claramente, mis amigos. O sea, para unir una cosa con la otra. Si yo interpreto esto así, permítanme, aquí estoy. ¿Qué pasó aquí? Que se me fueron unos amigos que siempre tenía la mano. Bueno, aquí estoy. Mi interpretación es así. ¿Ya? Que por aquí, por los 95, porque estas son las subondas, subondas, que vamos a tener esa subida a los 95 u 82. ¿Cómo da eso? A mí me da 95 por algunas otras consideraciones que les he presentado. Pero luego vamos a tener un retroceso en subonda 4. ¿Ya? O sea, esto es así desde mi punto de vista. Entonces, ¿todavía le falta qué? Un impulso más. Todavía le falta un impulso más a esto para llegar a la parte de arriba de la subonda 3. Esa es mi interpretación. Y este impulso más, ¿con qué coincide? Perdónenme, le digo, ¿con qué va a coincidir? Con, voy a pasarme al gráfico diario ahora. Ese impulso adicional coincide con este patrón de subida que debe tener en el gráfico diario en un momento X. En un momento X. ¿Qué va a coincidir con qué? Como están los tiempos, porque hoy el tema es tiempo, va a coincidir con la llegada de qué? Del halving de Bitcoin. Y el problema es cuando termine ese patrón de subida del gráfico diario, es cuando vamos a tener ese retroceso. Que yo no sé si es antes o después de una bullita con el halving. Y dentro del halving, mejor dicho, para que usted lo tenga claro. Dentro del halving vamos a estar en un retroceso. Yo no sé si una semana después de iniciado o no sé cuánto, ¿verdad? Pero vamos a estar en un retroceso. Yo creo que falta un impulso más a esta subida. Y es este patrón de subida que le hace falta al gráfico diario. Sí, este que le pinto aquí, que es el desarrollo de un valle verde. ¿Ya? Entonces ese es el tiempo del cual le hablo yo el día de hoy. ¿Ok? Ahora, hay cosas muy importantes que están pintándose o poniéndose a favor de la subida de Bitcoin. Preocupantemente, pero a favor de la subida de Bitcoin. ¿Por qué? Porque hay aquí unas noticias muy importantes que les quiero compartir. Pero antes de llegar a esa noticia, permítame compartirle al segundo patrocinador de este canal que se llama Bing X. Recuerde que Bing X es el exchange líder en criptomonedas de las personas que hablan español en el mundo. Sí, señor. Es muy amigable, muy fácil de operar. ¿Cómo me apoya usted a través de Bing X? Por favor, vaya aquí a la descripción del video. Sí, y ahí donde dice enlace Bing X. Sí, dije Fideo. Enlace Bing X. Usted, por favor, le va a dar clic. Y al darle clic, usted va a ser redireccionado en estos días a un evento que lo va a dejar loco y sin idea, que se llama Bitcoin Halving. Únete y hazte rico con BTC de Bing X. Sé testigo del Halving con nosotros. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted en estos días? Ya solamente ir y predecir el movimiento de BTC el día de mañana. Recuerde que hay muchas tareas que usted tiene que cumplir. Si usted quiere hacer solo un intento, pues entonces usted le va a dar aquí, como voy a hacer yo, que tengo un intento ahora y le doy, que va a aumentar mañana. ¿Listo? Alcista. A ver. Alcista. Tengo un intento. Alcista. Y ya le di que mañana iba a subir. Ustedes pueden participar así. Ahora, si cumplen con algunas tareas adicionales, ustedes solo por registrarse tienen un solo intento. Pero si cumplen las tareas adicionales, como hacer trading en futuro diariamente, usted puede tener 35 oportunidades y recuerde, o 19 oportunidades, dependiendo de lo que hagan. Pero además, recuerda lo que están repartiendo diariamente, 0.1 BTC diario. ¿Sabe cuánto es 0.1 BTC diario? 7 mil dolaretes a precio de hoy. Entonces, imaginen que a usted le toquen 100 dólares o 200 dólares en Bitcoin por haber hecho esa proyección. Entonces, lo invito a que, por favor, participe y me apoye a través de ese gran amigo que se llama Big X, que patrocina este canal desde hace unos 7 meses. ¿Ok? Miren, mis amigos. Vamos a hablar de cosas interesantes. ¿Como cuáles? Primero, esta semana los ETFs de Bitcoin han comprado más de lo que han vendido los que normalmente venden, ¿no? Ya, y no solo los ETFs, está Mr. 100 y mucha gente comprando por ahí. Hay buen ambiente. Hay ambiente comprador. Muy buen ambiente. Y a nuestros amigos de Grayscale, ya cada día el cuadro les queda más pequeño. Si se dan cuenta que ya casi se ve exactamente igual que el de BlackRock. ¿Sí? Grayscale solamente tiene 326 Bitcoins y ha bajado su compra en estos días. Sospechosamente, para que usted tenga cuidado, ¿no? En otras palabras, ¿cuál es la noticia en estos días de los ETFs de que Grayscale dejó de vender? Sospechosamente, tenga cuidado. Usted piense mal siempre, ¿verdad? Si no pasa nada, bien. Pero piense mal, protéjase, ¿verdad? Protéjase. Y ojo, porque tengo otra noticia importante aquí, muy alcista. Y es esta de nuestros amigos de Cointelegraph. Sí, aquí está Cointelegraph, a quien damos el crédito. Y dice, BlackRock actualiza el ETF de Bitcoin y suma 5 empresas de Wall Street. ¿A qué suma 5 empresas? A hacer un negocio que se llama, papá, comercialice mi ETF a través de su compañía y usted va a ganar comisión con nosotros. Listo. Para que usted entienda de qué se trata eso, ¿no? Entonces, vea los bobos que se asociaron, los bobos que dijeron, venga, loco, métame en el negocio, porque yo quiero ganarme una comisioncita de eso. Bueno, esos bobos son los siguientes. El administrador global de activos de BlackRock actualizó su prospecto de fondos cotizados en bolsa ETF de Bitcoin el 5 de abril, ayer, agregando cinco grandes firmas de Wall Street como nuevos participantes autorizados. ¿Autorizados a qué? A ofrecer su ETF. ¿Quiénes son esos cinco pelagatos que llaman? Pelabolas que llaman en Venezuela. Son los siguientes. Sí, ¿cómo es que le llaman? Un tres de copas que llaman en Argentina. Un cuatro de copas. Sí, estos cinco cuatro de copas. Los nuevos miembros incluyen a ABN Ambro, Clearing, Citadel Securities, Citadel Securities, City Group Global Market, Goldman Sachs y UBS Securities. Mis amigos, ¿saben lo que significa eso? recuerdan hace unos días no, eso fue a principio de este año, fue el día del Super Bowl que yo les dije les leí un artículo donde les dije miren, a los norteamericanos les encanta mucho hacer esto, de para fechas especiales llevarse a los influyentes de los bancos en este caso, ¿para qué? para que empiecen a ofrecer su ETF y los llevaron a todos al Fontainebleau en Miami Beach les alquilaron la discoteca que es de las más prestigiosas y donde se levanta y hay de todo y les pusieron la discoteca y les pusieron el hotel para el Super Bowl y para quienes era esa fiesta organizada por BlackRock y los de los ETFs ¿para quiénes? para los que manejaban las bancas de inversión dentro de las instituciones bancarias como estas que usted ve aquí, estos cinco pelagatos bueno esa reunión dio frutos ahora porque han metido un poco de gente y ahora metieron a cinco instituciones donde ¿cómo es esto? para que usted lo entienda cuando usted vaya al banco o la persona cuando vaya al banco en los Estados Unidos como el banco sabe cuánto maneja usted y cuánto tiene más que más que nadie y usted va a sacar veinte dólares para echar gasolina el banco le va a decir venga Jonathan Moreno venga venga usted ya invirtió en los ETFs de Bitcoin no a mí esa vaina no me gusta porque eso es una estafa y no sé qué más no, no, no eso ya cambió ahora resulta que BlackRock y el banco ojo con este discurso BlackRock y el banco en el que usted confía le está ofreciendo este producto ¿ustedes saben lo que significa eso? le están cambiando el chip a las personas que antes no invertían en Bitcoin o a las personas que no se exponen directamente en Bitcoin le están cambiando el chip con respecto a su opinión sobre Bitcoin porque no podemos negar que para muchas personas adultas en este mundo Bitcoin ha sido una estafa durante mucho tiempo no para usted ni para mí sí pero ahora si a Bitcoin a través de un ETF al contado de BlackRock lo ofrece el banco repito la pregunta y repito la respuesta y repito la aclaración el asesor del banco le dice Katia Sarmiento venga usted ya invirtió en un ETF de Bitcoin al contado entonces Katia me dice porque eso es lo que ha escuchado toda la vida no si eso es una estafa yo voy a meter la platica mía ahí el banco le va a decir no 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 eso ya no es así no 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 ahora BlackRock que es toda una institución en los Estados Unidos tiene un ETF de Bitcoin al contado pero además señorita Katia Sarmiento el banco es el que le está ofreciendo el producto y si el banco le ofrece el producto estamos hablando de un producto serio firme aquí no ofrecemos basura porque nos interesa tenerlo a usted como cliente esa interpretación debe caber en sus cabezas mis queridos amigos eso es bien alcista bien porque esa es la conversación que yo tendría con el asesor si no supiese de Bitcoin usted también debe entender eso por eso mi proyección a largo plazo sigue siendo la misma mis amigos la misma que pase ahora en el camino en lo de menos esta es mi proyección a diciembre del 2024 cuál es la proyección 200 mil dólares porque todos los caminos conducen allá porque todos los caminos conducen allá porque es que no hay tres bobos empujando esto no es Greg Quiroga y Matías Hart empujando empujando Bitcoin no hay unas instituciones recontra inmensa grandes empujando el ETF de Bitcoin al contado y recuerden cómo es el negocio del ETF para respaldar el negocio deben comprar Bitcoin y ponerlo allá en una bóveda para respaldar los ETF al contado yo tengo 56 acciones de Ibet allá debe haber algo de Bitcoin resguardado para mis 56 acciones hasta que las vendan el negocio apenas está empezando ahora eso no significa que en algún momento no vaya a haber retrocesos que a usted lo van a querer o que van a intentar hacerle cambiar a usted de opinión porque ellos necesitan quedarse con su Bitcoin hecha mi exposición mis queridos amigos voy a otra noticia que a usted de pronto le va a sonar rara y ya le voy a aclarar ojo porque hay mucho optimismo esto que les estoy diciendo es muy optimista y por eso usted debe cuidarse no cuidarse sino prepararse para que de pronto algo malo venga y usted no se asuste para vender si tiene claro su plan a diciembre esta noticia es bien alcista ayer vimos un informe de no sé quién cito de la Fed y hoy tenemos esta otra un bombardeo diario verdad esta es de la gobernadora de la Fed Bowman dice que podría ser necesaria una subida adicional de tipos si la inflación se mantiene alta esta señora tiene silla en la Fed la gobernadora de la Reserva Federal Michelle Bowman dijo el viernes que es posible que las tasas de interés tengan que subir para controlar la inflación en lugar de los recortes que sus colegas funcionarios han indicado que son probables y que el mercado espera miren mis amigos de parte de la Fed hay una vaina que se llama en el bajo mundo confunde y reinarás porque uno dice una cosa y el otro dice otra cosa usted ante eso que tiene que hacer prepararse ¿no? para lo malo o para lo bueno prepararse para lo malo o para lo bueno si solo con que mantengan las tasas de interés y no bajen es bueno para Bitcoin es que todo lo que está haciendo la Fed es bueno para Bitcoin para su información porque si mantienen las tasas de interés o las aumentan es porque la inflación sigue trepada ¿verdad? no han podido controlarla ¿eso qué significa? y de eso les hablaba el día de ayer Bitcoin es antiinflacionario y el oro también ya les mostré el gráfico del oro ayer ¿verdad? se los vuelvo a mostrar el día de hoy ¿cómo está el oro? trepado antiinflacionario ¿usted ve el oro ahí? esa vaina parece que se hubiera montado en un cohete de verdad no de los de no de los de Elon Musk que se caen no esto va en los otros cohete de la NASA hacia arriba ¿verdad? el oro antiinflacionario ojo con Bitcoin ¿por qué Bitcoin puede pegar una estiradita y luego el retroceso? esa estiradita que yo estoy esperando es la que creo que puede venir eso es lo que tengo para decirles el día de hoy mis amigos los CTF son favorables amo este para ver que aquí en Hall les tengo estos ayer ayer según esta información tenemos que hay dos mil novecientos noventa y tres Bitcoin más comprados o mejor dicho salieron de circulación dos mil novecientos noventa y siete Bitcoin hubo más compras que ventas eso ustedes saben lo que significa yo esto se los he dicho ochocientas cincuenta veces significa que que Bitcoin cada vez está más escaso que Bitcoin cada vez está más escaso Bitcoin cada vez está más escaso y si usted tiene Bitcoin cuídelo no importa lo que vaya a ver no importa lo que vea porque es que nos falta nosotros a nosotros nos falta ir a la ir a la oscuridad nosotros no hemos ido en este canal no hemos ido y nos falta no nos han medido el aceite si no nos han hecho alineación y balanceo a nosotros porque venimos invertidos desde los 24 nosotros tomamos la decisión temprana y eso nos lleva protegidos pero nosotros no hemos sufrido ni una vez ni una vez ahora mis amigos los voy a saludar para ver qué es lo que están pensando ustedes me gustaría saber su opinión sobre lo que les acabo de explicar y sobre las cosas que tengan para comentar miren a todos los que están conectados por favor les agradezco me regalen ochocientos likes hoy es sábado y vean pese a que Bitcoin está aquí y pareciera que no hay mucho qué decir recuerden la miniatura de hoy y la encuesta cuando parece que no se mueve y esto se lo voy a se lo voy a compartir para que lo aprenda por el resto de sus días cuando parece que no se mueve qué pasa el tiempo y el tiempo desde mi punto de vista está jugando a favor de la subida porque a Bitcoin le hace falta que generar un patrón de su vida porque han pasado 20 días y no ha generado un patrón de su vida ah pueden pasar cinco más sí claro y genera otro pequeño vallecito rojo y dale y luego a generar valle verde listo ahora sí ahora sí los leo mis amigos gracias a todos los que están conectados suscríbanse al canal si quiere comentar recuerde que me faltan solamente 60 personas para completar los 40 mil suscriptores contra viento y marea lo voy a saludar rápidamente marco paredes cómo le va mi amigo david caro dice buenos días dragón láser dice buen día profe josué hernández dice amigo greg un gusto tenerlo con nosotros bendiciones pablo valderrama dice buenos días profe carvalo dice buenas profe se tomó unos malbec ayer no fíjate que yo no soy de vino mucho de vino cuando me regaló una botella me la tomo es que a mí todo lo que sea a mí el licor al licor me gusta así al gratín galactic cat miau dice es momento de los toros y no sube esto indica problemas en el paraíso sí pero es que no sube pero tampoco cae en este instante verdad y está dentro del triángulo es que ese es el problema de los triángulos y por eso usted no se puede desesperar aquí usted ahí es donde lo que yo le decía ayer vaya barra a la casa lave los platos pinte el carro lo que usted quiera tranquilo esto le va a dar una salida para algún lado y usted no opera hasta que se la muestre verdad puede que yo lo esté mandando para arriba y se vaya para abajo igual usted mira a ver si opera en short porque le va a dar la indicación jose mendoza dice buen día porfa ya tiene mi like saludos olga molina dice saludos gracias por el like un loco más dice vamos 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 bitcoin vamos vamos a ganar si usted no puede olvidarse de la proyección a diciembre del 2024 el streaming de ayer es una alerta que usted debe tener en su cabeza ok gracias claudio g por el like alicia pregunta hola profe ayer escuché que habían puesto el ojo en bidget pura mentira alicia pura mentira génesis dice ya vendió todo que si génesis ya vendió todo claudio g no lo sabemos claudio g yo solo sé una cosa recuerde que lo de génesis lo tiene nuestro amigo grayscale ¿verdad? bueno yo solo sé esto que grayscale fíjate que grayscale me tiene sufriendo en medio de todo porque yo le pongo un tiempo para que se quede sin bitcoin y ellos bajan las ventas ¿verdad? como han bajado las ventas entonces estos muchachos todavía tienen como dos meses y medio para quedarse sin bitcoin si es que lo van a vender todo ¿verdad? si es que lo van a vender todo porque recuerden que en medio de la vaina ellos pidieron que la autorización de un mini ETF para tratar de endosar estos clientes para ese mini ETF ¿lo habrán autorizado? no creo todavía porque ya lo hubiésemos sabido ¿verdad? lo van a autorizar yo no sé mientras tanto vendan todo vamos usted tiene ETF en grayscale venda papá que ahí las comisiones son muy caros grayscale salgamos de usted vendan todo papá porque es que después de que grayscale venda todo ¿quién nos queda? entre otras hablando de ¿quién nos queda? miren hay otra noticia bien alcista que no les he compartido a ustedes y se la voy a compartir en este instante no es tan nueva pero debe hacer parte de este análisis ¿y por qué debe hacer parte de este análisis? porque son deducciones mis amigos deducciones recuerden que ustedes saben más que yo en el mercado pero entre todos juntos no sabemos más que los que están aquí en este listado de los tesoros Bitcoin y le voy a poner a un muchacho esta es una noticia vieja y estos muchachos de Tether de Tether aquí dice marzo 31 o sea hace 5 días estos muchachos de Tether de Tether ¿qué días volvieron a comprar? ¿ya? ¿cuándo? el primero de abril o sea hace 5 días ¿cuánto compraron? 8889 Bitcoin yo sé que es noticia vieja pero es que el problema no es leer la noticia sino entenderla venga para ustedes y para mí no es un secreto y si usted cree que sabe más que Tether bájese del bus si usted cree que Tether no tiene información privilegiada bájese del bus si usted cree que usted es más inteligente que los de Tether o sabe más que Tether o tiene más información que Tether bájese del bus más bien súbase en el bus de Tether ¿cuál es el bus de Tether? ¿por qué carajo estos manes compraron 8000 Bitcoins? si hay gente que lo está mandando a 30 mil esta gente ¿por qué compró 8000 Bitcoins en este precio? en este precio ¿por qué compró 8000 Bitcoins? ah no ellos compraron el 5 si el 5 era por aquí como que se pusieron de acuerdo para comprar conmigo por aquí ¿qué día? si más o menos ¿no? si pero ¿por qué compraron ahí? si hay gente muy influyente en el mundo cripto y en YouTube en inglés y en español mandándolo a 30 hombre yo no creo que los de Tether sean tan brutos ahora puede que los de Tether calculen mal y nosotros también pero Tether no va a perder Tether como tiene billete y nosotros también ojalá como Tether tiene billete puede aguantar ahora si usted ya está metido aguante hasta diciembre aguante eso sí repito Tether maneja una información que nosotros vemos medio año después si es que la vemos si es que sale a la luz pública entonces ojo porque si Tether compró 8000 hace 5 días por algo será por algo será ¿verdad? atento a usted mi amigo porque este desde mi punto de vista ahí donde estamos sigue siendo punto de compra sigue siendo punto de compra yo hice una comprita esta mañana nuevamente de 300 dólares y les muestro aquí para los que me llevan la contabilidad y que yo sé que algunos me llevan la contabilidad yo sé yo me río claro yo ya tengo 0.77 de un bitcoin aquí en Big Jet ayer tenía como 4900 dólares 4800 y hoy hay 5265 yo voy comprando mis amigos este para mí es punto de compra en spot en spot guardando para allá y si sigo manteniendo en Big X que son mis otros amigos donde yo opero sigo manteniendo ¿qué? por aquí sigo manteniendo 0.29 de un bitcoin 2731 pero esos son dólares canadienses yo sigo insistiendo que ese es punto de compra y si Teter está comprando por ahí por algo será no sé qué piensa usted Josué Ortiz dice saludos profe le dejé mi like Matías Jardino le dejó mi like Peireti ¿cómo vamos? dice buenos días profe tiene mi like Fulvio dice el tiempo sin su vida juega a favor de seguir comprando y si cae más aún estoy trabajando el doble para comprar más eso Fulvio Buena foto la cambió ahora si le vemos la cara eso es lo que hay que hacer lo que hace mi amigo Fulvio Proyectado a largo plazo eso no es para mañana papá eso no es para mañana vean todos los tigres que están entrando al negocio Cripto Uniana dice acá dejando su like déjenme todos los su likes vamos hola su likes Sori Perú dice atento al análisis Cripto Uniano agrega buen día profe saludos desde Argentina querido yo digo en contra pero solo porque va a ir atrás para tomar un súper empujón para adelante la tendencia sigue siendo alcista la vela de Dios si la tendencia sigue siendo alcista de Bitcoin en el gráfico diario en el gráfico semanal y en el mensual no se le olvide no se le olvide para nada verdad Guillo que hay mucho pillo dice buenos días estoy viendo cómo mueve el mercado o cómo duerme el mercado Guillo sí duérmete Bitcoin duérmete ya no joda para que le estuviera encantando Matías Cabrera dice buenos días profe pasaron las ventas masivas de Grayscale saludos desde Uruguay sí que pasaron no hablemos en pasado la única forma en que podemos decir pasaron las ventas las ventas masivas de Grayscale es que se queden sin sin Bitcoin pero por el momento bajaron verdad Matías Graciela dice buen día saludos desde Argentina dejo mi like yo quiero ser como Ariel como yo quiero ser como él dice encuesta respondida con like entregado saludos Anselmi el rey del RSI el otro día me mandó un mensaje y yo no sabía quién era el que me hablaba y luego respondió él como que leyó que yo no entendía bien y yo soy Anselmi el rey del RSI me dio tanta risa Gonzalo Andrés Díaz dice buenos días Greg cuanto más tarde se cancela el triángulo y veremos una distribución Wyckoff vea Gonzalo Andrés a usted que le gusta la distribución Wyckoff yo lo invito a que por favor vaya aquí a Bitjet perdón a Bitjet no a Twitter y ahí en mi perfil vea ahí está mi dirección de Twitter ¿no? ¿listo? arroba u criptonoticias con y publica su foto del Wyckoff mi amigo la gente aquí publica de todo yo soy democrático y voy y le leo a todo Reaper dice que por estos días hay que hacerle flexiones a Bitcoin en los movimientos en bajas temporalidades y que se gana entonces vaya publiqueme ahí su Wyckoff mi amigo y con gusto lo vemos ok Gonzalo Olga Molina dice profe Génesis también ha estado vendiendo GBTC sí sí es cierto Javier Monge dice buen día profe Eduardo Briceño dice saludos profe presente mi like Víctor Fernández dice excelente fin de semana para usted y su creciente y maravillosa comunidad gracias y creciente y maravillosa comunidad estamos a 60 60 suscriptores de los 40 mil me toca contratar los mariachis y los vallenatos ya sí mariachis y vallenatos cuando lleguemos a 40 mil suscriptores que eso podría ser en una semana si ustedes me ayudan de pronto mañana Antonio Gómez dice pasando a dejar el like el ES6 dice profe hay un dicho que dice cae rápido porque los grandes venden y lo quieren joder pero si cae lento es porque los grandes no quieren sacar nos quieren sacar sí Selva Leme dice buen día Greg esperando los mariachis sí Selva yo también el problema es que no sé si mañana los consiga me los traigo los contratos de esta noche y venimos chaborro mañana pero suscríbase suscríbase el Venecer dice buen día profe ya tiene mi like directamente de Medallers sí Jason dice vamos por esos 40 mil subs ya tiene mi like William Guerrero dice buenos días Greg gran explosión en tu análisis exposición en tu análisis eres el mejor gracias William no aquí yo para si usted no lo sabe si usted mueve en este canal este es el ahí fue pucha espérate un momentico este es el segundo mejor canal de cripto en español en el mundo youtube porque somos el segundo porque todos los demás dicen ser el número uno nosotros somos el número dos y somos felices no problem Milman dice buen día Greg vamos con todo Maris Juanipa dice buenos días profesor listo le envía su like atenta a su análisis de hoy Damián González dice buen día de Argentina querido Néstor Cabrera dice saludos desde El Salvador Ariel 2 la venganza dice buen día siempre lo veo le dejo su like saludos desde Argentina Moa Reda dice hola Greg un saludo Lynn ya se fue eso tengo que mandarle la foto Rob Salazar dice sabotaje se cortó dice Jonathan Palacio Carlos Carvalo dice el mercado libre también vende el triángulo si hay mercado libre también lo venden ah bueno yo no sabía que también llegaban por allá los triángulos tiene que pasarme comisión porque eso los hizo el famoso yo Carlos Carvalo Ariel dice Amazon cobró los derechos del triángulo Maris Juanipa dice comunidad salgan de salgan de YouTube y vuelvan a entrar onda 4 como le va dice Melao onda 4 no Melao no todavía no desde mi punto de vista Raúl Romano dice son de Amazon Carvalo están jodiendo Romano Alex Granich dice buen día profe porque hay miedo en la comunidad si hay conflictos suben los refugios de valor se está abriendo cada vez más el mercado el halving ya está aquí bobos y entregamos a los socios si es cierto Granich para no decir la que usted dijo pero siempre hay miedo Alex siempre hay miedo o sea usted pronto usted es muy fuerte mentalmente pero siempre hay miedo a ver Apolo 12 dice hola profe usted lanza las ondas de Helium semanal antes del halving en el pasado se lanzan desde el halving que opina yo los lanzo diferente Apolo yo los lanzo desde que cambió la tendencia no desde el halving Carvalo dice Raúl Romano en Mercado Libre venden a mitad de precio Lima Rosa saludos Orlin Peraza gracias por su super chat mi querido amigo Diego Mila dice Greg a diferencia del contexto del Bitcoin en años atrás ahora las grandes instituciones y grandes inversores compran a precios altos que significa que ellos proyectan su vida de BTC a largo plazo esto que dice Diego Mila es cierto nosotros los mortales somos muy inmediatistas esas grandes compañías piensan a largo 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 plazo Romano dice volvemos a lo mismo que pasa en un patrón de caída si no cae Wilson Norberto dice buongiorno este es italiano buongiorno profe usted debería ponerse los lentes negros cada vez que cante para que se mire más chévere no estar en el carro mi amigo porque bueno cayó una nevada que la cual no se ha descongelado Simón Díaz dice hola Simón lo dice famoso no hola profe ya tiene mi like hoy fin de semana fin de semana sin beat puedo verlo en vivo Simón bienvenido Ultimate dice saludos desde Argentina profe está al tanto de que sería posible un gran reset global son teorías desde hace rato Ultimate Don Zata dice va a haber una trampa un bajón al nivel del creek y sale para arriba Tiger Luis dice ya voy en el triángulo Maris Play dice buen día profe Juan Vilches dice como sabes en qué parte se moverán las ondas de Elliot de qué forma puedo saber las ondas estudie las Wilches yo duré mucho tiempo viendo video y estudiando las amigos en una explicación de un minuto usted no va a entender Don Zata dice lo que haga Betes luego todavía un misterio será Bullrun o sería siendo el tonto para aburrirnos si es que miren es lo que yo les decía ayer no hemos estado en un halving con un ETF y además con respeto por los anteriores manipuladores del mercado los anteriores manipuladores del mercado son unos niños en pañales al lado de mi socio Larry Fink Kathy Woods Joyce los hermanos Whiskey Loft y todos ellos que hoy están reunidos aquí tengo que salir ahora para el club donde están reunidos porque yo soy el mesero allá en ese baño turco donde están todos tomando McAllen con un habano si señor ahí están todos riéndose de nosotros In Gold We Trust dice Eloy el viajero dice listo mi like Camillando Blum dice salud bendiciones Jonathan Moreno dice profe usted dice que BTC escasea el exchange que lo patrocina sortea BTC en que quedamos y es que no puede no puede no puede tener BTC y y sortear cual es el problema Jonathan que le duele a usted una cosa no tiene que ver con la otra hago comentarios inteligentes Jonathan Katia dice bendiciones camellando Matías dice BTC a la luna en un año y medio aprovechen a comprar ahora camellando blog dice muy buenos días estimado Katia Sarmiento bendiciones eso camellando blog Luis Alberto dice que buena información maestro Hart dice en junio BTC comienza a dar efecto el halving en junio me comentaba Matías ayer un comentario el vendedor de tangas de Cancún que le está haciendo el cajor a Matías Hart dice saludos profesor aquí aprovechando el anuncio para ofrecer tangas personalizadas que como como serían esas tangas personalizadas vendedor de tangas de Cancún para los nuevos en el canal si Bitcoin llega a 200 en diciembre del 2024 la idea es reunirnos en Cancún o en Salvador si y Matías Hart va a hacer unas tangas naranjas sacadas del uniforme de CZ que tiene una audiencia en estos días si tangas naranjas para venderlas en Cancún pero le resultó competencia y dice hoy saludos profesor aquí aprovechando el anuncio para ofrecer tangas personalizadas como vienen esas tangas personalizadas en la parte de adelante me imagino que dice long o short no sé Sailor Moon dice hola buenos días maestro por el momento nos toca tener paciencia y esperar a que haya una buena entrada y por el momento no la hay no la hay exacto no la hay no la hay no la hay hola buenas a todos dice suerte feliz rodríguez dice profe saludo buenos días dijo bitcoin cash que iba para abajo y va para arriba aprenda temporalidades feliz para que se dé cuenta de que le estoy hablando mire lo que es una proyección en el gráfico diario temporalidades listo es sencillo feliz farfán dice profe ya le dejé like será aprovechar este valle verde miguel bazar de donde andamos donde andaba dice estaría por encima de los 74 mil si si rompe hacia arriba si coraje jose de iber dice muy buenos días saludos jose sánchez dice profe leí que los inversores han tomado ganancias de los ctf ha hecho retiros de greyscale y black rock o sea jose sánchez todo todo es cierto en estos días cuando uno hace planes a largo plazo lo que vea o haga o lo que digan en estos días le debe importar muy poco miren yo voy a hablar por mí si yo solamente si yo no tuviese un canal de youtube pero supiese lo de bitcoin en este instante si no tuviese un canal de youtube yo solo compraría bitcoin y no tendría que mirar el gráfico sino esperaría diciembre pero como tengo un canal de youtube todos los días estoy aquí con ustedes y por qué solamente miraría diciembre porque por estos días van a decir cuanta cuanta vaina hermano aprendamos lo que es una proyección a largo plazo ¿verdad? ¿listo? Nork Investing dice buenos días ojito a Injective rompió línea de tendencia bajista en cuatro horas INJ dice Nork Investing a ver si quieren que veamos monedas ayúdenme a completar 800 likes y vemos lo que ustedes quieran ver a ver lo que dice Nork Investing Eddie dice buen día profe hable de render por favor gracias por su información bueno regálenme 800 likes y vemos lo que quieran ver Alex Aguinaga dice saludos profe Daniel Campos dice gracias profe Reina Portillo dice buen día hola Reina ¿cómo le va? Chelo el Grande dice hola Greg faltan los ETN de Inglaterra y ETF de China ETN de Inglaterra es en estos días Chelo Grande sí señor faltan ellos en la ecuación sí señor Chelo y falta lo de China Antonio Ruiz dice profe hay mucha gente bajista que hacen artículos en la web diciendo que hay que vender los BTC porque va a caer miren hay dos cosas en ese comentario Antonio Ruiz dos cosas en el comentario y me parece me parece acertado todo el comentario que Bitcoin puede caer sí que hay que vender no es que ese es el detalle convencernos de que va a caer y capaz que le pegar un empujoncito y cae y usted que vende ¿verdad? ¿para qué? para que compren estos grandes amigos que se están adueñando de todo el Bitcoin porque de los otros ya todos de los otros ya son dueños de todo sí le falta adueñarse de Bitcoin ¿y usted le quiere vender lo suyo? no mi amigo yo por lo menos yo sigo comprando sigo comprando sigo comprando yo sigo comprando todos los días ustedes van a ver como poquito a poquito porque yo en la noche salgo a trabajar yo para quien no lo sabe yo soy stripper en las noches me va bien y por eso vengo y le meto 30, 40, 100 dolaritos al otro día David Polska dice saludos parece que va a pasar literalmente la línea recta del fin de semana Andrés Pérez dice buenos días una pregunta para que Bitcoin llegue a 200 mil ¿de cuánto tiene que ser la capitalización de Bitcoin? 3.8 trillones más o menos Jorge Oliva saludos Barajas dice señores si queremos ir a Cancún no importa que pase Nicolás Lozada dice hay que tener paciencia profe ansiedad tengo una mala noticia dice Daniel Campos Julio César Rido ya dice profe hay rumores que Grace que él va a bajar mucho la cantidad de ventas la mayor parte de su deuda ya está paga miren yo no sé es que el problema es que son rumores y ahí es donde uno debe apretar más su cinturón porque usted no sabe si son rumores para hacernos pensar diferente para que nos confiemos y luego nos asusten para todo eso ¿verdad? los rumores y las noticias son mi mundo desde hace treinta y punta de años y yo por estos días pese a que le leo algo bajista algo alcista y le digo sin embargo le digo agárrese ¿verdad? piense de forma segura en cuál es su plan ¿listo? recuerdo recuerdo que Jairo Molina cuando estaba borracho ponía esta condición que si mi conllegado siento me compraba un carro oh ¿qué pasó Jairito? dice buenos días querido Greg felicitaciones por su exponencial crecimiento obviamente gracias a sus propios méritos y a ustedes que me soportan mi mala cantada Gianfranco Sola dice profe creo que viene un sacudón hacia los hacia los 62 aproximadamente para luego subir con fuerza es posible lo que dice Gianfranco Sola porque los 62 están en la parte de abajo del triángulo ¿verdad? no 65 62 tendría que salirse más o menos da por aquí en esta línea ¿ya? por eso es que vean mis amigos un sacudón va a ver un sacudón va a ver les digo eso sí esto va a pegar un bailao violento cuando salga de ese triángulo se va a mover duro mi proyección es un último empujón hacia arriba antes de hacer la subonda 4 es mi proyección ¿verdad? pero de que va a salir de ahí fuerte porque este contrario a los otros triángulos que yo les hago a ustedes en el gráfico de una hora y el de 15 minutos este es un empujón del gráfico de 4 horas y si lo pongo en el diario usted lo ve más véanlo ahí está en el diario ¿ya? y es un empujón grande en el diario ¿listo? entonces un empujón va a haber el problema es que tan fuerte está usted por eso le decía yo ayer mire si usted debe tomar tal o aguantarse papá y lo que hacen los grandes ¿verdad? lo que hacen los grandes cuando lo ven abajo si cayó compra más lo que usted está vendiendo barato ¿ya ve? mire mi amigo voy a hacer una primera y corta reflexión y es ¿cuál ha sido su operación en su historia en el mercado cripto? ¿por qué usted no está lleno de plata si el mercado cripto lleva 11 años o 10 años o 12 años y usted ya lleva 8 o 5 años en el mercado ¿por qué no está lleno de plata? por una razón le ayudo porque usted opera de forma equivocada ¿cuál es la forma equivocada en que opera? hablo de spot no estoy hablando de futuros porque usted cuando lo está cuando está en rojo vende y compra cuando está en verde entonces usted va haciendo la inversa a lo que debe ser uno cuando lo ve en rojo es cuando compra no cuando vende si tiene claro un plan obviamente y usted me ha visto que yo llevo un tiempito donde le digo yo aquí compro porque está en rojo ¿verdad? entonces ya sabe mi amigo Liliana ¿cómo le va? buen día Liliana expositó el tiempo perfecto dice está re fácil para operar el fin de semana sí claro tiempo hay que comprarse unas crispetas macotufas maíz pochoclo lo que ustedes quieren y sentarse a verlo no más ajedrez dice me parece un buen short agarrar los 68 mil mi bro o 68 incluso yo vean esto que dice el señor ajedrez de entretenimiento yo respeto todos los comentarios y fíjense que piensa diferente como yo pienso ¿verdad? pero cuando los comentarios son respetuosos yo le doy todo el crédito posible ahora el señor ajedrez de entrenamiento dice me parece un buen short agarrar en 68 mil bros o incluso ahora ojo yo no tengo entrada para short si estoy en un valle rojo excepto que se dé lo de la ruptura hacia abajo y que intente retestear y venga pero desde donde está no hay entrada ni para abajo ni para arriba desde mi entender ok no hay entrada ni para abajo ni para arriba desde mi entender listo calisto escuderi como le va daniel liño daniel liño dice buenas profes saludos a lili espósito wow pero ustedes van con todo y eso que jimeno lo ha visto en estos días sorti suerte dice oh muy triste lo mío soy de argentina llevo 0.01 satoshi trabajo de hormiguita pero ese es un trabajo que va a tener recompensa suerte es un trabajo que va a tener recompensa no se vea no se vea poco y no cambie ese empeño de tener bitcoin la verdad se los digo vea hay gente que cambia de empeño por un tema porque la gente dice no pero es que a mí no me alcanza para un bitcoin completo vea mis amigos pocas personas en el mundo tienen un bitcoin completo pero eso no significa que no haya más personas que tengan parciales de bitcoin así que a seguir trabajando en eso mis amigos no se desanimen no se desanimen son pocas personas en el mundo los que tienen bitcoin entonces hay que seguir dándole suerte rubén perdón albeño perdón albeño dice salud desde guatemala amigo greg marco polo valencia dice profe bendiciones franco dice que si puedo ver nío no veo los 800 likes para ver criptomonedas gracias luis g salud de uruguay dice dj carolina costa dice buenas tardes desde españa un saludo diego briseño dice buen día salud desde perú luisa espinoza dice tome su like fernando ribadula dice hola profe mi like hay otro tan 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 eh daniel dice se viene cancún after party uy daniel se imagina wow pero es que si nosotros vamos en cancún yo no voy a ir a ningún after party en cancún a ninguno porque es que yo voy a estar de party las 24 horas after nada present party eh daniel alguacil desde diciembre el 20 24 bitcoin 200 mil los mismos suscriptores es que greg ojoda ojalá leonel pérez dice buenos días fiel seguidor suyo puede mirar más y noral maerazo dice saludos eh ya le di mi like yo tranquila en spot en btc y algunas criptos de las mejores eh a ver a quien no leonel me pide jasmine eh gerardo castaño dice que yo soy el número 12 estoy de acuerdo con usted gerardo cataño ibrahim 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 ibrahimovic dice buen día gracias por las aclaratorias diarias salvador franco dice buenos días profe ya tiene mi like flavio palacio dice buen día saludos desde paraguay cuanto mayor el triángulo mayor la subida o la bajada no se sabe los triángulos son muy particulares a mí la verdad les digo a mí dentro de los triángulos no me gusta hacer proyecciones tienen vida propia y son parte de un gran engaño porque hay gente que entra ahí ahí vea yo no sé voy a mirar vamos a vamos a mirar algo y verá primero para para que ustedes se den cuenta ese triángulo en rango de precio se ha movido en esto vea digamos los últimos días no de ayer a hoy se ha movido mil dólares de 68 mil 100 a 67 mil 300 mil dólares mal contado verdad son como 800 por ahí vamos a mirar eso en coin glass liquidation saber que ha sido coin glass para que ustedes vean cuando la gente se mete a operar en el triángulo todo lo que sufre porque es inaudito es inaudito completamente completamente inaudito que en algo que no se ha movido ni mil dólares haya 59 millones de dólares liquidados en las últimas 24 horas por eso es que ahí no se entra verdad porque la gente ahí entra fuera de estrategia o en las últimas 12 horas 26 millones de dólares liquidados 12 en short 13 perdón 12 en long 13 en short no ha habido entrada ni para arriba ni para abajo pero usted quiere operar verdad tengo aquí a mi amigo las últimas cuatro horas 9.55 hoy no se ha movido nada está durmiendo esa vaina yo les publiqué ayer en twitter esto esto les publiqué ayer en twitter a ver esto les publiqué yo ayer en twitter y dice bitcoin tiene pereza y sueño no se mueve mis amigos desde ayer no se mueve verdad ah pero es que hay gente a la que le encanta la jodedera y hay gente a la que le encanta el entrar sin estrategia y si me voy a la última hora desde que yo estoy aquí ha habido un millón ochocientos ocho que si un millón uno punto ochenta y ocho millones de dólares liquidados uno cincuenta y seis en short y trescientos veintiséis en long y yo me yo me pregunto si yo me pregunto que ven para operar ahí yo me imagino que será pura suposición será puro yo creo yo creo que va para arriba o yo creo que va para abajo porque por lo menos dentro de la mía no hay estrategia yo ahí no tengo entrada para ningún lado ni para ningún lado en serio hasta tanto no rompa eso y ya no voy con RSI sino con ruptura y apoyo del triángulo por ejemplo o ruptura y retesteo del triángulo de resto quietos mis amigos quietos totales Flavio ya lo leí también Isaías Benjamin dice yo cuando le cuento a mis amigos de bitcoin nueve de diez me dicen que es una estafa eso es ese es el cambio que están haciendo en los bancos eso que dice Isaías Benjamin ese es el cambio que están haciendo en los bancos poniendo la face ese es el cambio poniendo la cara y diciendo no es que nosotros ahora lo vendemos en una cosa seria ojo porque alguien me preguntaba que días a quien no alcance a leer que de donde iba a salir el dinero para subir a los doscientos bueno de ahí allá afuera vea en este instante somos tres personas metiéndole plata a bitcoin en el mundo pero los grandes capitales no han entrado pero repito si hay alguien que tiene 65 años y tiene 100 millones en el banco y le gustan las inversiones lo va a llamar el asesor y le va a decir señor full biohack no mi amigo peireti que tiene la edad mi amigo peireti señor peireti usted ya invirtió en bitcoin peireti le va a decir no eso es una estafa no señor peireti eso es una idea errada ya eso cambió bitcoin es un activo consolidado hace mucho rato ya lo están viendo como refugio de valor es más la SEC aprobó para grandes compañías norteamericanas usted conoce a blackrock si si lo conozco conozco a fidelity si lo conozco ah bueno compañías como esa les aprobaron un etf de bitcoin al contado y entonces mi amigo peireti dice ah y es más como garantía para usted de que no se está metiendo en una estafa el banco es el que le está ofreciendo a usted ese producto y recuerde que los bancos estamos super hiper mega regulados y no podemos ofrecer basura que me dice peireti y como se está moviendo eso no mi amigo peireti eso en los últimos ocho meses ha subido el 300% yo le digo apúnteme ahí peireti me dice apúnteme ahí con 3 millones si como la rifa apúnteme con 3 millones ese es el discurso que debemos entender ese es un discurso que está empezando a suceder en los bancos de norteamérica yo no sé si en latinoamérica alguien me dijo el otro día que le habían ofrecido no sé si en chile o en uruguay bitcoin etf de bitcoin la han contado en el banco ese es un discurso que usted no puede desconocer a la hora de sus cuentas mis amigos por si alguien se pregunta de dónde va a salir la plata de ahí o de dónde salió la plata para el etf del oro peireti dice vamos a los 40 mil pilas tenemos mariachis el profe canta y chelo y yo hacemos el coro imagínate esa vaina los panchos pues además estamos en la edad peireti fulvio dice profe estuve viendo etf de gas natural que suben incluso con la baja del precio del propio gas muy interesante un ejemplo de first trust natural gas etf podemos verlo en mensual pero cómo es el ticket cómo es el ticket pues para ver lo escribimos first trust natural gas vamos a buscarlo listo vamos a tratar de encontrarlo amigo mío para ver lo que nos dice first natural natural gas etf aquí está el primero en la fila pues para ver cómo está esto que nos dice mi querido amigo ahí está vea ese ETF no joda en serio lo que pasa es que esas son las vainas que va recontradisparada, no véala en cuatro horas, violenta, y si la pongo en el diario también está teniendo una subida violenta, y si la pongo en el semanal también y si la pongo en el mensual ha tenido sus golpes pero eso está a buen precio en un retroceso habría que meterle a eso, en un retroceso para quien le guste, ahí no en un retroceso en el gráfico semanal el problema es que lo acaba de tener, vea eso lo acaba de tener el retroceso aquí a la media de 200 periodos pero eso que dice mi amigo, vea los ETF son cosas serias claro, ojo, no se me confucio el negocio es tener Bitcoin en contado, al contado para mí los ETF son buen negocio y yo voy ganando con los ETF pero recuerde que el negocio mío es Bitcoin al contado los ETF a mí me sirven para venderlo más adelante y no tener que vender Bitcoin, ese es mi plan mis amigos, ayúdenme con los likes vamos, vamos con los mil likes que pasa el día de hoy es que ustedes los sábados están haciendo raskinbola ahí en la cama todavía con un guayabo de aquellos claro Chris dice buenas Greg si encuentra un momento podría comentar algo sobre la gráfica de LimeWire le dejo mi like saludos desde España Chris 800 likes y comento lo que sea pero 800 likes es que se me olvida pedirlos a ustedes pero hay que retacarlos mis amigos toca estar así como el Cholo Simeone oh la pila mueve no joda loco pilas César Díaz dice buen día profe y si con el eclipse BTC nos alumbrase con la vela de Dios el eclipse pasado mañana si vamos a ver si les puedo transmitir el eclipse Sailor Moon dice maestro Bitcoin está llegando a la parte superior del triángulo en 15 minutos no vea el triángulo mío es en 4 horas Sailor Moon y usted lo puede ver está teniendo una reacción pero usted lo puede ver ¿verdad? Juan Ramírez ¿cómo le va? Sintonía dice Simon Powell Carmen Antonio se ríe dice el profe Long o short en la tanga sí no se sabe esa es la personalización no queda bien para la gente ahí ¿no? a Narváez ¿cómo le va? un Félix baneados dale Narváez no hay problema Félix no Félix con Z Félix es otra cosa Diego dice profe puede revisar XRP Aaron Camacho dice profe vi la noticia de Grace Kale vio la noticia de que está vendiendo poco tengan cuidado tengan cuidado yo espero un impulso más alcista hasta los 95 es mi precio pero después va a venir la subonda 4 tengan cuidado ¿ok? o sea cuando hablo de tengan cuidado tengan la cabeza fuerte mis amigos fuerte fuerte es lo que les digo en estos días el atardecer de María dice buenos días ya les dejé mi like muchas gracias por la información José Quintanilla dice profe si hable de render y donde están los likes Oscar Cortez dice hola buenos días saludando desde El Salvador muy buena información vean saben cuál es el problema que llevo una hora y cuarto de streaming y ustedes me van a completar los 800 likes para ver criptos ya cuando me voy a despedir porque el streaming es de dos horas entonces muévanlo y verán que con gusto vemos monedas mientras ustedes me apoyan con eso recuerden que tengo otro exchange que se llama BitMart BitMart es un exchange que entró a este canal por una razón porque no necesita KYC para operar yo lo invito a usted a que me apoya a través de BitMart que permanece donde aquí en la descripción del video ahí dice enlace BitMart usted le va a dar click por favor y va a ir allá a registrarse a este exchange cuando se registre usted va a ganar 50 dólares después de que cumpla algunas tareas únase al evento y empiece a participar a la 1 a las 12 a las 3 fernando jacob dice bch no va hacia arriba tienen una super resistencia de 3 factores a ver saludos bonamí ya tiene mi like nos vemos en diciembre con un btc altista jaguel dice profe suba o baje bitcoin usted es más valioso que la blockchain he aprendido un poco un poco de todos y ahora que veo algo de luz veo el peligro de seguir o hacer caso de lo que comentan de lo que se comenta por red Fabiana Fabiana me pregunta que cuánto cobro de show Fabiana salgo caro salgo caro soy buen bailarín salgo costoso se ríen ustedes son rumores son rumores Camilo Castrillón dice que ni aliento tengo que mandar en el tubo Camilo me va bien usted no pregunta pero me va bien vea Camilo promocionándose Camilo no jodas metiéndose en el rancho Camilo a la competencia pues está juntando presión Luis Navarrete dice saludos profe cantes en la canción son rumores son rumores Matías Ardice escúcheme vendedor de tangas de Cancún le acaba de llegar una carta documento todos no saben que es una carta documento una carta documento es una demanda dicho legalmente Pablo Valderrama dice profe de Argentina el RSI que usted utiliza de cuantos periodos es a ver a ver amigo mío y le pongo aquí la información y usted lo chequea ¿listo? ahí está la información vean cuando yo estaba aprendiendo esto yo les voy a compartir a ustedes trucos cada vez que puedo les comparto todo menos los recibos del agua ni el de la luz ni el internet yo veía que alguien tenía algún indicador y hay unas cosas que ustedes deben ver aquí del lado izquierdo esto así ¿no? ya los nombres de los indicadores y las configuraciones y todo y entonces ¿yo qué hacía? yo congelaba la pantalla congelaba la pantalla y luego me iba y me acercaba y ahí aparece la configuración del RSI señor Valderrama RSI y usted la copia ¿verdad? mientras usted la copia voy a leer un par de personas si baja más vendemos más Roberto Morán saludos Patsy Lima dice gracias por su tiempo Greg saludos desde la Patagonia Matías Jardins escúchame esto está duro por el vendedor de tangas Norberto Morán dice hola Greg el triángulo está formado un ABCDE ¿cómo lo quiere ver? a ver permita un momentico ¿dónde estás? ABCDE ¿cómo lo quiere ver? ABCDE ¿y después de ahí qué? Roberto Morán vean a mí me gusta que ustedes sean muy técnicos y está bien aprender de todas las cosas y esto que me dice Roberto Morán Roberto Morán dice hola Greg el triángulo está formando un ABCDE es de esperar confirmación para long o short si ven en últimas Roberto Morán que propone el ABCDE no sabe si va a haber confirmación para long o para short vean con todo el respeto para los muy técnicos a mí el ABCDE me importa un carajo a mí y esto también para usted Roberto pero escúcheme antes de de ponerme un dislikes ¿listo? a mí me importa un carajo el ABCDE ¿por qué? a mí que me importa cuando tengo un triángulo a mí me importa para dónde rompe y apoya o para dónde rompe y retestea porque así es como se operan los triángulos ¿qué haga adentro mi querido amigo? ¿qué haga aquí? un ABC un XYZ un que el salto al tigre el ventilador el escaparate todo ese poco de cosas a mí no me interesa Roberto Morán y yo sueno muy antitécnico por eso pero es que yo trato de facilitarme la vida y de facilitarse las autores yo aprendí tres cosas y las manejo bien y el ABC yo no lo veo yo ¿qué dicen las instrucciones del triángulo de Amazon? cuando usted le llega al triángulo de Amazon vean con las instrucciones ¿y qué dicen las instrucciones? primero dice señor compradora usted le debe importar un carajo lo que pase acá usted aquí adentro no entra segundo ¿cómo se opera un triángulo de Amazon? no se ponga a adivinar la dirección y usted dice ¿cómo así? salió este triángulo no de Amazon sino de Alibaba no le dice no se ponga a adivinar la dirección mi querido comprador usted lo que tiene que hacer es esperar a que le diga cuál es el movimiento que va a hacer ¿cuál es? usted mi querido amigo espere que si rompe para arriba con fuerza él siempre va a buscar apoyo y si consigue apoyo con un patrón de caída que ya empiece a girarse hacia arriba en el MACD usted se monta hacia arriba y pero para todos los X tiene que esperar el apoyo no en la ruptura sino esperar un apoyo ya ahora si va a ir para abajo señor comprador de triángulo de Amazon usted debe esperar que rompa con fuerza por abajo y él siempre va a ir a buscar un retesteo o ingresar al triángulo y si no entra al triángulo con un patrón de subida del RSI que ya se empieza a girar y si no entra usted entra en shock y agrega al final sale una frase que dice no se complique no sea bobo eso dicen las instrucciones del triángulo de Amazon ahora me entiende Roberto ahora me entiende y aquí la gente es experto operando en este canal los triángulos de Amazon es experto operándolos listo suerte dice gracias por esas palabras por esas palabras alentadoras hasta Cancún no paro dale suerte Coco Hunting dice hola Greg PJPL está en un pequeño retroceso de inicio en la onda 3 en semanal punto de romper máximo en la onda 1 luego de la onda 2 para diversificar miren mis amigos 800 likes 800 likes Camilo Castrillón ya dice que le montaron ánimo al print competencia Baraja dice profe de puchita en puchita se hacen los BTC Juan Cobián dice saludos desde Argentina vamos 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 bitcoin Lord David como le va Dredd dice buen día jefe que opina de 68 200 toca y short dentro del triángulo no opino nada amigo se lo digo con sinceridad lo acabo de explicar eh Yanni no me ayudan con los likes 800 likes el problema es que cuando me vayan a dar los likes ya solo queda media hora verdad cuando me completemos los 800 likes ya me voy a ir y entonces ustedes me van a decir ay le dimos los likes y no veo las monedas pues que no voy a estar todo el día a mi me da hambre yo tengo que ir a barrer la casa ahora y a trapear y todo ese poco de cosa Joaco dice que criptomoneda acompaña a BTC a llegar al fin de año en el borrón esa es una pregunta buenísima Joaco eh que no sé responder porque hay como 25 mil 30 mil proyectos aparte de bitcoin esa es una pregunta que yo no me hago por una razón Joaco y voy a utilizar su frase vea eh yo soy muy bueno leyendo entre líneas yo la verdad sí soy muy bueno en pocas cosas pero leyendo entre líneas soy muy bueno y vamos a desmenuzar este comentario de Joaco y dice que criptomonedas acompañará acompañarán a BTC a llegar a fin de año con el borrón entonces yo le digo yo pienso pues si yo tengo claro que BTC es la que va a liderar a mí que carajo me importan las que van a acompañar yo le meto la plata a BTC si ve Joaco esa es mi forma pragmática de ver las cosas porque es que usted mismo me está diciendo que BTC es la que va a subir usted en su frase lo está diciendo Joaco entonces si usted está convencido de que STF el que va a liderar perdón que si es BTC el que va a liderar compre BTC ayer alguien me decía Greg en el cuento de la pérdida que les conté yo ayer en mi vida que les conté usted habla de diversificar pero sólo lleva BTC y entonces yo le respondía algo no cuento no tengo las palabras exactas del comentario pero más o menos lo recuerdo y entonces yo le respondía claro es que yo estoy diversificando con otros activos diferentes a BTC porque yo del mercado del mercado cripto que entre el diablo y escoja después de BTC yo llevo una chichiguita de Ethereum y una chichiguita de XRP y una chichiguita de TRX chichiguitas y llevo en Long Eterno otras cositas pero yo me la juego por Bitcoin y mi diversificación no es con otras criptos sino otros activos esa es una diversificación inteligente ¿por qué? porque yo estoy comprando el oro del mercado cripto el oro ah que otra va a dar más rentabilidad que la de ¿cómo va la gente que compra oro? firme siempre firme siempre luego no tiene esos bajones violentos ¿verdad? firme siempre porque algunas suben a veces más que Bitcoin y luego en el bajón desaparecen entonces tengamos claras las cosas mis amigos yo sé que yo recibo muchos comentarios de fuego amigo y de fuego enemigo yo trato de interpretarlos todos yo no sé si fue una pregunta o un comentario de fuego enemigo pero sin embargo le veo altura y por eso le contesto aquí en vivo pero la diversificación de su portafolio no está en llevar 400 Bitcoin 400 criptos perdón no la diversificación es llevar como los paquetes esos que se llaman de todito donde usted lleva papa lleva platanitos lleva crispetas lleva 10 cositas porque si una no le gusta las otras cuatro es exactamente lo mismo ustedes saben que yo soy jodedor pero cuando me toca hablarles en serio me toca hablarles en serio para que me entiendan claramente verdad Hugo Serrano dice buen día profe tiene mi like puede analizar solana en cuatro horas venga voy a facilitarme todo lo de las criptos en cuatro horas vamos a ver el total dos miren misma historia por si ustedes no saben esto que se llama total dos esto que se llama total dos es la reunión de todas la de todas no de las altcoins de las primeras 100 altcoins por capitalización de mercado cuando hablo de altcoins son activos diferentes a bitcoin entonces lo que me diga esto está sucediendo con el resto yo aquí le voy a decir varias cosas primera entrada no tiene porque la entrada fue hace unos días verdad que aquí la agarramos y todas para arriba entrada no tiene porque porque tiene el rsi en la mitad ahora yo le digo una cosa la que usted vea que el precio está por encima de la media de 200 la que usted vea repito la que usted vea que el precio está por encima de la media de 200 y conserve esa fuerza en el gráfico diario tiene todavía posibilidades de seguir subiendo pero recuerde que no tiene entrada y les analicé todas 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 las altcoins que ustedes me están pidiendo si están así ahora si están por debajo de la media de 200 complicado en cuatro horas verdad complicado ya les analicé todas las altcoins sencillo esa la reemplaza el total dos por si no lo sabían verdad tienen posibilidad de seguir subiendo las que estén por encima de la media de 200 periodos del gráfico de cuatro horas por la fuerza de subida que tiene vuelvo al ejercicio que yo les hago a ustedes con este indicador cómo ve usted la fuerza del gráfico del mac de cuatro horas cómo ve la fuerza mi querido amigo pues para arriba verdad bien usted me dice no Greg va para yo le digo tiene entrada entonces usted me dice recuérdeme dónde es que veo la entrada entonces yo le tiro el dato en el en el RSI entonces usted se va al RSI se va al RSI y entonces usted qué me dice a mí si usted para que saque 10 en esa tarea me dice no Greg no tiene entrada porque el RSI está en la mitad y ahí pese a que nos está mostrando potencial subida ahí uno no se debe meter porque ahí no hay entrada por estrategia como en la entrada hacia arriba cuando viene a la parte de abajo del RSI y ya estuvo ahí hace un par de días entonces qué va le pregunto yo entonces qué va a hacer va a operar ahí o no usted me dirá algo que debe llevar una salvedad cuál es es que entrar ahí amparado solamente en la media de 200 es mucho riesgo si entro ahí entro fuera de estrategia y es muy riesgoso mientras que cuando uno entra con la estrategia la posibilidad de ganar es mayor no sé déjamelo pensar a ver si entro yo no entraría Greg Quiroga yo no entraría pero de que puede seguir subiendo la mayoría de altcoins sí algo más más explicación no puedo verdad ya les analicé todas las altcoins todas las altcoins se las analicé Josué dice amigo Greg listo para registrarme con su link de referido dale Josué Jones y Pagauta dice vete escaso como usted mismo lo dice profe quieren desanimar para que vendan y los grandes comprar a buenos precios Ángel dice buenos días las liquidaciones son temporalidades menores las liquidaciones son liquidaciones Ángel Juan Cobian dice yo compré dentro del triángulo pensando pero en 2025 ese es otro asunto ese es otro asunto bien ahí si usted lo tiene que mirar nada más Tomás Hernández Barragán dice saludos profe hay que tener paciencia Chelo se ríe no sé por qué Andrés Murillo dice tengo un long en avas usb que opina master ya le di mi opinión sobre las altcoins porque es que ustedes es la hora y no mandaron los 800 likes ya que carajos Andrés Murillo dice tengo tal José Deiber dice maestro una energética muy interesante se llama cameco puedo verlo de que hablamos José Deiber Ana Evelyn dice saludos profe dejando mi like vigila tu espalda dice ustedes buscan unos nombres raros willy meneses dice profe saludos ya tiene mi like cada electron está respaldado por un satoshi de btc no joda entonces vale lo mismo que bitcoin willy meneses willy melendez yo no sé no conozco de electron pero si cada electron está respaldado por un satoshi vale lo mismo que bitcoin creo que no juan gonzález dice hola like elisa mdo dice buenos días podría analizar baba por favor acción baba es alibaba vamos 8 likes para analizar hay que un poquito de cositas 8 likes vamos 8 para llegar a 800 queda media hora para analizar lo que ustedes pidan y se van a dar cuenta de lo del total vamos baba hágale baba baba no likes voten la baba por los likes vamos a ver baba aquí mientras que creo que van a poner 8 likes verdad creo yo digo yo baba 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 salivaba verdad perdón baba aquí está vamos a ver baba no pero es que ustedes no regalan likes vea elisa mdo y todos y todos atención mucha atención con lo que nos está mostrando elisa mdo a ver ya tengo 811 likes baba es la competencia de amazon esto es alibaba alibaba es la competencia de amazon puede que china hoy esté en problemas hoy hoy elisa gracias muy amable puede que china esté hoy en problemas y lo de alibaba es una caída libre desde el año 2020 caída libre pero yo a usted le digo hoy alibaba está en precio de compra alibaba está en sus mínimos alibaba está en sus mínimos en sus mínimos en el historial que yo tengo aquí no elisa yo no sé antes verdad tengo historial desde septiembre del 2014 alibaba está en los mínimos ustedes que quieren hacer vean este es el tipo de compañías este es el tipo de compañías que son un sueño para un inversionista este este es el tipo de compañías que son un sueño para un inversionista ¿por qué? porque díganme ustedes voy a irme a la parte final porque esto es muy importante no tenía muchas personas ahí pendientes mis amigos díganme ustedes si ustedes creen que alibaba podría recuperarse o no de esa caída o díganme ustedes si alibaba no es un gigante del comercio mundial díganme ustedes si alibaba no le hace competencia seria a amazon respóndanme ustedes que los puedo leer en vivo y en directo yo veo que ese triángulo está dentro de otro triángulo dice Sergio Hernández a ver háblenme de alibaba elisa díganme usted misma que la propuso para yo darles mi opinión a ver si vemos lo mismo yo sé que elisa ve lo mismo que yo a ver si vemos lo mismo a ver qué pasa con ustedes díganme ustedes si creen que alibaba es una empresa seria que podría recuperarse de eso perla dice profe puede chequear esta acción que se llama pues yo les hablo a ustedes de una cosa y ustedes me contestan otra denme la opinión de esta para meterle unos dólares y dejarlo añejar dice ángel leonardo romero díganme ustedes qué opinan de alibaba porque es que le quiero hablar de alibaba si profe tal tal listo willy dale díganme qué opinan de alibaba como empresa como empresa qué opinan de alibaba que quiero hacerles un análisis técnico de esto de alibaba está en el gráfico semanal alibaba es tremenda acción como amazon dice matías hart quiero más opiniones hagamos esto interactivo y verá que aprendemos más si totalmente dice suerte super buen precio para baba dice simón díaz elisa usted qué más experta que yo dígame si usted qué está viendo usted baba es fuerte es una empresa que está en ofertón dice iván jonathan lugo un regalo dice jaguel si métale con los ojos cerrados profe yo no tengo plata si no le entro jonathan lugo dice ya no es seria cayó alibaba porque la agarró no sea serio perla castellano es que cuando usted hizo la pregunta de alibaba ya había mandado el mensaje maría ortega dice es momento de comprar alibaba un gigante como empresa dice alibaba es un intermediario intermediario del vendedor comprador si no se compra ahí no se compra dice chris gio salinas si no se compra ahí ya no se compra vean ya veo que estamos los máximos perlas de eso son 315 dólares hugo moreno dice excelente acción maximiliano rafo dice el problema de baba es china y sus reguladores persiguieron a los dueños iván dice baba es la mejor inversión está en ofertón yo voy en baba dice iván norma pedrosa dice está en ganga baba juan ramírez dice alibaba es una empresa mundial que habría que invertirlo gitana libre dice precio de gallo muerto excelente para invertir si alibaba es un monstruo de empresa elisa mdo usted nos acaba de dar y gracias voy a dar ahora mi explicación vean mis amigos todos estamos de acuerdo que alibaba es una gran compañía verdad lo que dice alguien aquí que sí que la está persiguiendo el gobierno a los dueños y no sé qué más puede ser cierto vean lo que dice mario rodolfo que es muy técnico y cierto además dice hola greg estaría terminando la corrección y tiende a iniciar la primera onda saludos exacto mario exacto elisa dice sí maestro ya está en mínimos baba para cartera recordemos envidia tuvo estuvo en 68 y ahora está en 900 vean está bueno para comprar es una empresa fuerte exacto vean vean mis amigos voy a hacer mi proyección elisa ya tiene la de ella y creo que vamos a coincidir y estos caramelos elisa cuando tenga cosas como estas donde se puede comprar baba donde compran ETFs vea baba es el sueño de cualquier inversor en este instante a usted no le debe importar si cae otro poquito más no le debe importar si cae otro poquito más usted aquí ya tiene que empezar a que a comprar a comprar baba se llama así se escribe porque algunos lo escribe con B pequeña baba que es alibaba alibaba group holding baba a comprar donde está porque porque a esto solo le queda vea esto papá una flecha así claro no estamos hablando de una inversión para sacarle plata pasado mañana no estamos hablando de una inversión que va a subir mañana no pero puede que en medio año usted ya vaya en una garancia firme el máximo de esto ha sido 300 y punto de dólares y actualmente está en cuanto en 71 no es una acción barata pero es una acción que le puede ayudar a retirarse a usted china están problemas ahora pero mis amigos esto es esto es una flecha a largo plazo no esta flecha no la estoy poniendo en cuatro horas por si mañana aparece algún baboso de esos que nunca falta y me diga mañana ay siguió cayendo baba porque nunca falta el bobo que cree dárselas de que me va a joder con eso y resulta que no es más que un tonto que no sabe analizar los mercados ¿verdad? esto es en el gráfico semanal mis amigos baba está en mínimos para comprar alas ya si esté cayendo otro poquito no espere el último dólar si usted quiere invertir en eso si me voy si soy más técnico y voy aquí no lo ha hecho todavía no lo ha hecho pero baba podría tener otro estironcito aquí para consolidar más un doble piso con este así como lo tuvo aquí en el pasado usted va a esperar ese doble piso porque el doble piso llegó llegaría a 59 no a usted no le tiene que importar esa vaina y si no hace doble piso y pasa otro poquito más a usted no le tiene que importar esa vaina esto es inversión a largo plazo de una gran compañía de una gran compañía de nivel mundial que está como dicen algunos aquí en oferta especial a precio de gallo muerto a precio de gallina flaca así como dice perla para retirarse ojalá uno pudiese encontrar envidia así era lo que agregaba elisa mdo que así estuvo envidia a 68 así en esa posición de hoy de baba a baba solo le queda empezar a hacer esto vean onda 1 onda 2 onda 3 onda 4 y no sé qué más si y si se dan cuenta vuelvo a mi vieja historia de la onda 2 viniendo a apoyar sobre la media de 200 usted cuando quiere comprar cuando esté en 117 o cuando esté en 71 gracias elisa mdo gracias 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 baba y este es un caramelo de esos que no se acaban porque son caramelos de esos que usted guarda para el retiro regálenle ustedes las gracias a elisa a elisa ya vimos el gas también ana mieres ya lo vimos también el gas el gas natural lo vimos aquí que hace rato nos lo mostró alguien pero cuál fue el máximo de baba el máximo de baba está aquí mi amigo Antonio este 315 en este gráfico que yo tengo 315 mangos actualmente está en 70 y algo ebay también le va a hacer la competencia a amazon y a baba ebay le hace la competencia no estamos hablando quién le hace la competencia estamos hablando de si es buena empresa ebay también es buena empresa el problema es cómo están estructuralmente baba está diciendo a gritos cómpreme que estoy en el mejor precio antes de subir cómpreme lo que está diciendo alibaba en este instante ahí es donde usted entra a comprar para hacerles un comparativo saben dónde está baba comparado con bitcoin está como cuando bitcoin estaba en los 16 mil antes de empezar a subir para hacerles un comparativo ahí está como cuando btc estaba en 16 mil y se los pongo gracias elisa que buen dato está aquí vea en este punto ahí estaba ahí es por ahí estaba a ver por aquí estaba vea ahí inclusive más abajo porque bitcoin no alcanzó a caer tanto pero baba tiene todas las medias por encima y no sé qué más y para allí para acá y está abajo qué le pasó después a bitcoin esto desde los 16 mil para arriba identificar esas cosas es una maravilla una maravilla total elisa usted le dio en el clavo a ese activo le dio y a 78 dólares barato esas son las vainas que uno tiene que comprar y guardar lo que dice ángel es muy importante dice el retail solo compra cuando ya subió porque siente que se le escapa exacto aquí es donde hay que jugársela vea lo que hizo bitcoin después bueno pues baba es eso baba está como si cuando estaba bitcoin en los 16 mil ahí está en la inmunda baba está en la inmunda antes de seguir subiendo en la inmunda puede que caiga otro poco más pero usted ahí ya tiene que empezar a comprar ya tiene que empezar a comprar ahí ahí ya está lo que llaman zona de acumulación elisa gracias muy buen activo muy buen activo y si usted lo ve que la otra semana o en un mes todavía va en pérdidas no se preocupe está comprando en los mínimos buen día gente hermosa dice play soft the world le agradecen a elisa juan cobian gracias si hay que ser agradecidos en esta vida verdad maris guanipa dice tiene potencial está como para meterle el diente sin dudarlo baba es una empresa de años hay que invertir ahora iván dice profe hay una acción que está regalada que se llama alb es muy buena que compañía es miren es que no se trata de cuál está regalada vamos a buscar alb no se trata de cuál esté regalada se trata de qué compañía es listo yo no sé qué es esto si está buena verdad si está buena yo no sé alber 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 no sé qué tipo de compañía es o sea a mí me entran dudas cuando usted me dice eso capaz que es una gran compañía quien me propone esto capaz que es una gran compañía pero yo no sé qué tan rápido se va a recuperar mientras que yo sé que baba si va a tener una segura recuperación las empresas como baba no quiebran y menos en un mundo donde el comercio mundial donde el comercio online es el que está mandando ah bueno les doy otra cosita adicional otra un pequeño detalle les voy a dar como nosotros estamos de esta parte del mundo de esta parte del mundo nosotros somos muy Amazon y muy eBay que más Josecito nosotros somos muy Amazon y muy eBay una empresa de aluminio para Australia dice Yagel San somos muy Amazon y muy eBay en esta parte del mundo pero por si ustedes no saben recuerden que yo viví dos años en China si yo estuve achinado durante dos años y allá Amazon todo es por Alibaba mis amigos y resulta que allá solamente en China hay ¿cuántos? mil trescientos millones de habitantes ellos no necesitan ni extenderse a otras partes del mundo mil trescientos millones de habitantes ¿cuántos habitantes tiene Estados Unidos trescientos cincuenta cuatrocientos no sé por ahí millones y el resto de América no alcanzan a cumplir la población de China y Alibaba está regada por todo el mundo y Alibaba está regada en toda Asia donde si pega con India estamos hablando de otros mil y punte de millones de habitantes ¿verdad? ojo al parche porque estamos hablando no estoy diciendo que sea una mala compañía Iván ¿listo? no estoy diciendo no vamos a poder invertir en todas no uno no puede invertir en todas uno tiene que seleccionar en qué invertir y ahí es donde usted mira si es una empresa fuerte que está en este instante que parece que se fuera a descocer usted sabe que esa empresa fuerte tiene recuperación es un titán dice Kriptoniano y en Latam Mercadolibre exacto Juaco en Latam Mercadolibre es el tigre ¿es correcto? es una excelente acción mis amigos ayúdenme a completar 900 likes 900 likes y gracias a Elisa que nos acaba de ver un caramelote Elisa un caramelón así ahí es donde hay que comprar obvio que se recupera dice Kriptonano ese es un caramelón lo que nos dio Elisa esas son las vainas que debemos encontrar esas sí esas sí son las gemas eso es una gema eso es una gema a ver Matías dice ya lo dijo Ludovica Esquirru los a ver no cuidado criptoviajes dice buenos días profe salud desde Miami huele a caída esto bro una corrección a los 60 mil o cerca sería buen chance cuidado que los elite vienen por nuestra money si el problema es que mucha gente si como dice usted si cae a 60 mucha gente en vez de comprar más vende asustado y en pérdidas y luego sube así porque recuerden que cuando tengamos una onda 4 el precio que lo tengamos es para seguir subiendo no no es que nos vayamos a cero no es que nos vayamos a cero no Iván ya la mostré si es una empresa fuerte pero no es que no vamos a poder entrar en todas ya no vamos a poder entrar en todas la verdad se los digo vamos a buscarle eso a mi amigo listo mire vamos a hacer el análisis para Iván vamos a poner aquí a este amigo que me está recordando mi amigo Matías Jaro todavía le puedo decir que le falta caída verdad a esto es una empresa buena pero le falta caída un poquito o tiempo verdad o tiempo vamos a ponerle esto a Baba y vea como va con todo el desarrollo y a Baba le queda esto nomás no digo que la suya no sirva mi amigo donde se compra Alibaba donde pueden comprar ETFs ya miren a ver ustedes donde porque en cada país es diferente listo para ver si yo puedo comprar Alibaba déjeme chequear aquí en vivo y en directo con ustedes ayúdenme con los likes ustedes saben que yo aquí en vivo y en directo con ustedes es que hago las cosas yo no me escondo para luego hacer un word ni nada de una vaina de tal ni un excel ni nada por el estilo aquí me escondo porque tengo que darle entrada a esta página que es donde yo compro las acciones y déjenme ver si aquí aparece Baba Baba si señor ni un peso ahí pero vamos a meterle dos acciones listo entonces vamos a meterle dinero porque dinero no hay ahí en este instante trade listo en vivo y en directo con ustedes Alibaba vea yo predico con el ejemplo pero espérate que tengo que meterle plata ok meterle platica entonces adicionar fondos hay que meterle unos 200 dólares a esto aquí 200 dólares continuar confirmar done entonces ahora vamos a darle refrescar para que caiga la platica ya cayeron 145 exacto en este instante mis amigos en vivo y en directo con ustedes voy a comprar dos acciones de Alibaba oh mierda no da el suficiente dinero 145 costo estimado 143 me toca meterle 10 dólares más espero que quiero comprar 10 acciones dos acciones ad fonds vamos a meterle 10 dólares más creo que con 10 más no vamos a meterle 20 para no joder tanto 20 dólares más continuar confirmar don no sé para ver 159 ahora si debe alcanzar para dos acciones exacto ya alcanza confirmar orden y don Alibaba dos acciones que van a quedar ahí pendiente dentro del portafolio de inversión que tengo aquí con ustedes que estamos construyendo en vivo y en directo ustedes y yo entonces aquí lo que aquí es lo que va a mi portafolio de inversiones Apple 20 BTCC AIB DNBO tal tal pero no aparece todavía BABA porque está pendiente verdad estas son las cosas que debemos aprender cuando compramos bolsa por qué porque por ejemplo en los ETF de Bitcoin cuando hay mucha compra al fin de semana queda así como esto como BABA pending entonces si hay mucha compra al fin de semana el lunes apenas abre el mercado Pompea hablo de los ETF de Bitcoin verdad no de BABA por qué porque hay mucha compra que quedó pendiente y encaja el lunes apenas abre el mercado bueno eso que ustedes ven aquí es BABA que está pendiente dos acciones y aquí gracias Elisa para que usted se dé cuenta que nosotros aquí predicamos con el ejemplo y no utilizamos un word ni un word ni un nada de eso aquí en vivo en directo con ustedes listo mis amigos he terminado el día de hoy gracias por haberse conectado gracias por haberse con profe déjeme la herencia a mí cuando esté que tal no philip dice señor greg llegué tarde pero le dejo mi like a todos mil gracias por haberse vamos 14 likes para los 900 14 nadie es tan transparente como aquí en este canal no hay gente transparente allá afuera pero aquí somos muy transparentes mis amigos no eso es en spot eso es en spot x no esto es en spot eso no es para futuros eso es inversión para retirarse un día de estos a ese precio yo espero va antes de que suba tener unas 10 acciones o cuando empiece a subir un poquito completar 10 acciones o 20 de aba si Dios me da vida y licencia porque está en un precio de rechupete 12 likes para los 900 para despedirme mis amigos 12 likes vamos vamos y se dieron cuenta que vimos baba y le metí a baba y ustedes están construyendo conmigo que el portafolio adicional de otras cosas diferentes a bitcoin diversificar es garantizar el éxito mis amigos diversificar es garantizar el éxito ahora si alguien me pregunta le vuelvo a poner aquí aquí le vuelvo a poner aquí hay 4200 dólares eso es un porcentaje no iba a decir una cifra que no puedo decir eso es un porcentaje muy pequeño con respecto a lo que yo tengo invertido en bitcoin bitcoin es mi gran apuesta ahora es mi gran apuesta pero estoy diversificando al resto de cosas verdad estoy construyendo mi otro portafolio y aquí es donde usted debe entender lo siguiente construyendo yo no soy un tipo rico yo no tengo 30 mil dólares para ah está en buen precio compro 100 acciones de baba o mil acciones de baba no yo tengo que ir construyéndolo poco a poco estoy construyendo mi diversificación yo no lo puedo hacer todo de una ustedes se pueden dar cuenta aquí a ver ustedes se pueden dar cuenta aquí que yo voy a retazos vean de apple llevo 0.9 acciones de esto que es el el bitfarm que es la minera de bitcoin canadiense tengo 26 acciones de esto 0.6 de las acciones de blackrock del etf tengo 55 acciones de novo nordics tengo 0.43 acciones de mi amigo rivian tengo 19 acciones y de tesla tengo 0.93 mis amigos yo soy como usted yo vivo la escasez que usted vive y la abundancia que usted vive yo no soy el tipo millonario que tiene un portafolio o tiene vayan el banco toda la plata del mundo para cuando esté esto a buen precio ahí compro bastante yo no quien lo que tenga esa posibilidad magnífico y lo felicito yo al igual que ustedes estoy construyendo unos portafolios para retirarme tranquilando usted también lo puede hacer olvídese si yo tengo la posibilidad para meterle 200 dólares no usted métale 5 dólares 2 dólares 10 dólares lo que pueda pero compre cosas buenas compre cosas buenas mi amigo ¿listo? yo sé que este canal se llama Usa Criptonoticias pero nuestro negocio es tratar de construir un futuro económico que nos dé tranquilidad y si lo hacemos con cripto y con otras cosas para tratar de nivelar nuestro riesgo sí porque cuando usted diversifica nivela su riesgo porque si está en un solo lado y ese se desbarata usted quedó chocoreto no usted nivela su riesgo por otro lado ¿ya? entonces mis amigos estamos en esa construcción ustedes y yo lo podemos hacer ¿ya? ¿cuál página? compré acciones vean esta es una página lo que pasa es que a ustedes no les va a salir esta página no les va a funcionar porque este es un ahí dice all bolsa y ETFs use mi código de referidos pero esto solamente funciona en Canadá esto que se llama aquí well simple esto que les estoy aquí señalando funciona en Canadá miren en sus países a ver cuál le puede funcionar miren en sus países ok este en Canadá funciona no sé en Estados Unidos en Latinoamérica funciona bien uno que se llama Interactive Brokers en Estados Unidos también y veo que algunos están operando a través de Happy ok profe compré lunar en el futuro después me agradecerá el port no yo yo la verdad le voy a decirle algo a mi amigo Iván yo soy muy tradicionalista en esto yo soy nuevo en estos mercados nuevo nuevecito y Elisa no me deja mentir nuevo ah pero yo no corro riesgo de meter que aquel es un buen proyecto y tal y que esa es una compañía no a lo que ya esté consolidado papá si me demore más listo Andrés Pérez dice que es el portafolio de tu comunidad que ya compró Telefilis dice buen fin de semana Dennis dice saludos y bendiciones desde Chile Charlie Rojas dice cómo se llama la página Wild Simple ya se la mostré Enrique Sanz llegó tarde dejo mi like Alberto Bracamontes Interactive Brokers y GBM por ahí pueden comprar en Exnes dice Telefilips Benjamin dice buen día profe ya nos vamos Benjamin a todos gracias por haberse conectado y estuvimos dos horas aquí y Bitcoin no se movió ni mil dólares a eso me refiero se me cuidan que Dios los bendiga nos vemos mañana bye bye